¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita mismo es miércoles De hecho puede que escuchen algunos ruidos de fondo Porque pues en la escuela donde estoy Están de receso los niños Pero pues no importa ¿no? Lo importante pues es entretenerlos aquí Y fíjense que el podcast Ha tenido bastante aceptación Es lo que me he estado dando cuenta Pues en las últimas entregas ¿no? En los últimos dos podcasts también No es que haya subido muchos Pero ha tenido bastante aceptación Y fíjense ya ven que yo les recomiendo Que pues utilicen el El podcast para divertirse O para estar por ejemplo Subiendo su nivel o cosas así Pues ayer hice lo mismo yo Me puse a escuchar el podcast número 2 El que subimos la semana pasada Con tema de Halloween Me puse a escucharlo Mientras subía nivel Pues oh vaya sorpresa Que si me ayudó a subir nivel No significa que sea un superpoder o algo así Sino que lo que pasa es que tienes tu mente Como activa Por estar escuchando otras cosas No estás viendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Aunque estás viendo lo mismo en pantalla Que creo que acabo de decir una redundancia Pero aunque estás viendo lo mismo en pantalla O sea la misma cueva Cazando en el mismo lugar Pues aparte de eso Estás escuchando cosas distintas Lo que hace que no se te vuelva tedioso Y pues yo subí en tibia Subí de nivel ayer El día de ayer escuchando el podcast Ese subí de nivel 41 a nivel 45 Pues o sea en un ratito escuchándolo Entonces creo que Creo que si está un poquito efectivo Para la idea principal Que era este podcast ¿No? También a la gente A la gente que nos está escuchando Que nos está escuchando Pues porque se encuentra el podcast Ahí en el navegador Y todo eso Les quiero dar una cordial bienvenida Espero que pues los podcasts Que suba de ahora en adelante Que pues estás escuchando esta transmisión Sean de tu agrado Sean de tu agrado Que la idea de estos podcasts Como ya se los he dicho varias veces Es simplemente rellenar un espacio Que tal vez solo lo dedicabas a hacer una actividad Y ahora ya con un podcast Estar escuchando un tema Pues puedes encontrarle más gusto Más sabor a todo esto A lo que estés haciendo Y darle un poquito más de productividad A veces nos hartamos Nos cansamos de estar escuchando música Entonces pues no hay nada mejor Que nos podamos escuchar Las idioteses que dice Iris ¿No? Y bueno Hoy gente Quiero hablarles de un descubrimiento Que hice Bueno no es un descubrimiento De un tema Que no sabía que existía Bueno ¿Sabía o no? Bueno sabía un poco Pero no pensé que fuera real Y es que La luna tiene dueño Yo no sabía que la luna tenía dueño Pero les voy a contar ¿Cómo fue que Pues que descubrí Por lo menos yo A esta persona ¿No? A esta persona que es el dueño de la luna Bueno Teóricamente es el dueño de la luna Por 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 algunas lagunillas Que hay en En las En las En el tratado de las naciones unidas Pero a ver Les voy a contar Miren Hagan de cuenta Que pues yo toco en una En una banda ¿No? Yo toco en una banda Soy tecladista Y pues siempre los viernes Los viernes voy a ensayar Y me quedo a dormir en la casa De pues el guitarrista ¿No? Este viernes que pasó Me quedé a A dormir en su casa No este viernes El viernes pasado Ya lo recordé Me quedé a dormir en su casa Y tenemos la costumbre De que cuando se va El baterista Cuando se va el vocalista Y cuando se va el bajista Nos quedamos yo ya afuera En el patio Pues platicando ¿No? De diversas estupideces Como no se imaginan ¿No? Me imagino que a muchos de ustedes Les pasa pues con sus amigos O algo así Pero bueno Nos quedamos platicando ahí De 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 diversos temas Me acuerdo que empezamos hablando De 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 superhéroes Y de como Superman Es una Es una exageración O sea es un superhéroe Que Que lo creo alguien Que simplemente lo creo Y ya Porque Pues no tiene No tiene Tiene todo Pues en realidad Tiene todo Lo único con lo que Lo puedes vencer Es con la Kriptonita Pero pues no jodas O sea No es como que Todos los villanos Traigan Kriptonita En sus En sus bolsas O algo así Entonces Si está un tanto Un tanto Idiota ese superhéroe Pero Por alguna razón De ese superhéroe Pasamos otro tema Pasamos otro tema Y pasamos otro tema Hasta que nos cansamos De estar sentados Y nos paramos Nos paramos Y nos fuimos a A Pues a recargar En la barda Que tiene él Enfrente de Pues de su casa Entonces nos recargamos En la Enfrente de la barda Y pues Por alguna razón El cielo estaba Bastante Bastante bonito Y nos quedamos Viéndolo un rato Y llegamos a la luna Y entonces Me dijo él No imagínate Que Imagínate Como se verá Desde allá La luna Para acá Y no se que Y yo Sabía Sabía que existía Esto De De Pues de Que tenía un dueño Y todo eso Y le dije Pues mira Si quieres ver Como se verá Pues compra un terreno Le dije Había escuchado Que los vendían Incluso hasta Creo que Michael Jackson Tenía un terreno Le dije Y se empezó a reír Y le dije No en serio En serio Mira Si quieres Saca Busca en la tablet Y ya buscamos En una tablet Que siempre sacamos Para oír música Le dije Busca a ver Si la luna Tiene dueño Y Y la verdad No creí Que fuera a salir algo Y efectivamente Dimos hasta Con el nombre Del tipo Una de esas Investigaciones Por ocio Total Que solo Nosotros Podemos llegar A hacer Y descubrimos Que esta persona Esta persona Esta persona Que es pues El dueño De la luna Se llama Dennis Hope O Dennis Hope Se escribe Por si quieren Buscarlo Y aquí les tengo Lo que dice Wikipedia Para leérselos Un poco Miren Dice Dennis Hope Es un empresario Estadounidense Que está involucrado En la controvertida Venta de terrenos De terrenos Extraterrestres En 1980 Comenzó Su propio negocio Alegando Haber encontrado Una laguna En los derechos Internacionales Que le permiten Reclamar La plena soberanía De la luna Fue el primero En vender Parcelas lunares Entre comillas No lo ponen Después de enviar Las declaraciones A los Estados Unidos Y entonces Unión Soviética Varios gobiernos Más Y Naciones Unidas Ok Bueno a ver Ahí me revolví Pero bueno Hope Ha obtenido Hasta el momento Unas ganancias Aproximadas De 9 millones De dólares Con sus ventas Imagínense O sea este tipo Por decir Bueno vamos a ponerlo Vamos a desglosar Lo que acabo de leer No con todo Y mis errores De lectura Nos cuenta Nos cuenta Que Dennis Hope Era pues Como dice Es un empresario Pero en ese entonces Y según otro Artículo Que estaba leyendo Nos cuenta Que supuestamente Esta persona Dennis Hope Estaba un día Pues triste Porque acababa De terminar De divorciarse De su esposa Entonces Nos cuenta Según Según el relato Quien sabe Si sea cierto Porque suena Muy poético Pero nos dice Que Dennis Se quedó Viendo la luna Y de alguna manera Que él Halló la manera En su mente De decir Que podía hacer negocio Pues con la luna Entonces Él se puso A investigar Fue a diferentes bibliotecas A leer los libros De los tratados Internacionales Porque como sabrán Hay tratados Hay tratados Internacionales Sobre el espacio De hecho Se llama Tratado de las Naciones Unidas Sobre el espacio exterior Así se llama El artículo Entonces Hagan de cuenta Que esta persona Se puso a leer Los tratados Y en los tratados Se establece Que ninguna persona Puede Que perdón Que ninguna Ningún país Puede ejercer Su ley Sobre los cuerpos Estelares Como viene a ser Pues la luna Me imagino Que eso también Cuenta con Marte Cuenta con Con otros planetas Entonces dice Que ningún país Puede hacerse Hacerse Pues ahora si que Dueño De un cuerpo Estelar Obviamente Pues en esos cuerpos Entra la luna Como les digo Entonces Esta persona Fue muy ingeniosa Pues vio que decía eso Mas no decía Que no se podía Ser dueño De la luna Un individuo Una persona Y además Tampoco Mencionaba Que no se pudiera Ser dueño De la luna Una empresa Por lo tanto El tipo Así porque Simplemente Se le antojo Hizo una empresa De ventas Lunares Mandó una carta A Estados Unidos Una carta A Alemania O a la Unión Soviética Mandó cartas Proclamándose Como el dueño Supremo De la luna Y pues Dice Él nos cuenta Que no recibió Respuesta Que simplemente No le mandaron Una respuesta De regreso E incluso Se indigna Me acuerdo Que estaba contando El tipo Que como es posible Que deberían de responderle No se que Pero el tipo Pues ya lleva Varios años A ver si aquí Nos dice el artículo El tipo Lleva varios años Dice Miren Lleva desde 1980 Hasta el día de hoy Vendiendo terrenos lunares Que por cierto Parece ser Que se le venden Muy bien Y no los da Precios exagerados Realmente No los da Precios exagerados Incluso El tipo Tiene un plan Tiene un plan Este Pues a largo plazo Para poder hacer Habitable la luna Pero pues Es algo Disculpen Es algo un poco Pues raro No Pensar en Tener un terreno En la luna Y todo eso Incluso Este tipo Fue más allá Háganme cuenta Que Hayo la manera De hacer una Constitución Interestelar Que no solo aplica A la luna Sino aplica A todas partes Y la constitución Es como una Constitución Así de un país O sea Tiene sus normas Ahora si Que los derechos De sus habitantes Y cosas así Pues está Bastante extraño Si se pueden A pensarlo Porque Pues no se Suena como algo Extraño Algo sacado De una Comedia Algo Algo que haría Un nerdo No se Es un poco Raro Y Pues ahora si Este Pues ver que una Persona está negociando Y no solo eso Sino que se está Haciendo millonaria Pues está un poco Extraño Disculpen Es que tengo Ando con gripa Pero pues así fue Esta persona Y nos dice Aquí hay un pequeño Artículo que dice Controversia Dice Se dice que el mismo Hope Según dice el mismo Hope El tratado de las Naciones Unidas Sobre el espacio Exterior Firmado en 1967 Justo dos años Antes de que el Hombre llegara A la luna Establece que los Gobiernos de la Tierra no pueden Reclamar propiedad Alguna sobre la Totalidad O partes de la Luna Argumentando que no Contempla que una Empresa o una Persona si pueda Ejercer dicha Reclamación Un caso similar Es el del Chileno difunto Genaro Gajardo Vera Que inscribió El satélite Natural en 1954 A su propiedad Y quien en su Testamento En 1998 Se lo dejó Al pueblo chileno Con el siguiente Texto Dejo a mi Pueblo la Luna Llena de amor Por sus penas Aunque dado Dado que Chile Es un país Firmemente del Monthly Treaty Que es mediante Que se prohíbe La posesión De la luna O parte de ella Por parte de los Individuos particulares No tiene No tiene Oficialidad alguna Bueno nos dice Que es que hay un Tratado de la luna Donde dice que Nadie puede ser Dueño de la luna Pero pues Este tipo No se si Es muy inteligente O muy muy Idiota El tipo que hizo De este De este Dennis El que se quedó Con la Con la luna No se si Les digo No se si es muy Idiota O muy inteligente Porque Es algo Osea Te pones a pensar Y dices Oye A ver Ya no hay Imposible Si la luna Tiene dueño Ya no hay Nada imposible No te quedas Pensando Es algo Un poco Idiota No se Lo veo Tonto Pero a la vez Veo inteligente El tipo Porque se hace De mucho Dinero Pues ahora si Que aprovechando De la gente Que simplemente No tiene Nada Donde gastar Su dinero Hay gente Que decide Regalar Por ejemplo Pues Pues este Hay gente Que decide Regalar Por ejemplo En cumpleaños Decide regalar Pues un fragmento De la luna Una hectárea Y hay diferentes Precios A ver Vamos a Vamos a Poner Vamos a Buscar aquí Porque estoy Aquí en Google Este Precios de luna Este Voy Estoy Estoy poniendo A ver si no me sale Algo del Mujer luna Bella No Estoy buscando Aquí este Pues artículos Para Para platicarlo Con ustedes Sobre este tema Porque es un tema Que la verdad Se me hizo Bastante Pues gracioso No A ver Vamos a ver Este artículo Que me acabo de encontrar Que dice Dennis Hope Vende parcelas Fuera de la tierra En 19.99 dólares El acre Pues si se fijan No es caro Si se fijan No es caro O sea Si no tienen Nada en que gastar Ese dinero Pues pueden comprarse Un pedacito En la luna Y quien sabe Si después Tenga Tenga valor Dice Dice La tasa Extraterrestre Correspondiente De 1.51 dólares Ah ok O sea que ya hay Tasa de comercio Bien Y es que Hope es el dueño De la luna Y los 8 planetas Del sistema solar Desde 1980 O sea que también Este tipo Es dueño De otros planetas No Este tipo Es No sé No sé Si es muy inteligente O muy tonto Dice En el engaño Han caído Varias personas Concretamente 5.379.000 habitantes Entre los cuales Se encuentran famosos Como Clint Eastwood Nicole Kidman Tom Cruise Ronald Reagan O George Bush George Bush Ay no puede ser Hasta un presidente Además de una De una treintena De trabajadores De la NASA Jesús marijos No puedo creer esto A nadie se le había ocurrido Antes de registrar A su nombre Los 200 billones De acres Que existen En nuestro sistema Sencillamente Porque sonaba Descabellado Y es real Si suena Descabellado No crean que no Les estoy leyendo Para que no se hagan No se confundan Pero Hope En pleno proceso De divorcio En el paro Y a punto En el paro Y a punto De entrar en bancarrota Y eso Tuvo una revelación Mientras conducía Su coche En una noche De luna llena Ay este tipo Se ve bien Bien romántico ¿No? Hope formalizó Entonces Una declaración De propiedad De la luna Y los otros Y los otros Ocho planetas Y sus lunas Y las registró En San Francisco Y Hope Que declara Que su proyecto Va más allá Del mero interés Económico Ya ha hecho Con Confeccionar La moneda Para su gobierno Para su gobierno Galáctico Ay la moneda Se llama La delta No jodas Para su especulación Espacial No había hecho más Dice Pero la especulación Espacial No había hecho más Que empezar Como os explicaré En la próxima entrega De la serie De artículos Bueno esto Ya es por parte De De Pues Pues de De este artículo No vamos a ver Si Si hay uno más El nacimiento Del No esto es otra cosa A ver vamos a ver Este otro artículo Y disculpen Disculpen si se los estoy leyendo Es que quiero que Quiero tener información verídica ¿No? Dice Adueñarte De un planeta Es mucho más fácil De lo que piensas Todo lo que tienes que hacer Es echar un vistazo Al mapa astronómico Astronómico Eso no es de comida Ah no Es gastronómico La comida Verdad Ah que idiota Escoger el planeta O luna Que más te guste Y decirle a todo el mundo Que ya es tuyo Y ya Así de fácil O más o menos Es como decirle a un hombre En un bar Que la cerveza fría Que acaba de pedir Es tuya Porque tú lo dices Solo que es menos peligroso Porque en el espacio Nadie te va a meter unos Ah miren Dice con groserías Bueno pues dice No te va a meter unos chingadazos Dice Dennis M. Hope Es un gringo Que hizo justamente eso Y ahora es el dueño De la luna De Venus Mercurio Y de uno de los planetas Y de una de las lunas De Júpiter A ver Esperen 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 De Mercurio A ver Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Dennis estaba sin dinero Cuando empezó a coleccionar planetas Y vio Con una manera De rentabilizar Su nuevo hobby Reclamar Su Titularidad Perdón Legal A través de la ONU Subdividir sus tierras extraterrestres Y venderlas por parcelas Probablemente uno de los mejores modelos de empresa Que he visto Aparte de los esquemas de Ponzi Obviamente Esos Esos cosas son sagradas Dice Y quizás Por eso Dennis Ha sido capaz De emplear Este juego De propiedades celestiales Con su única fuente De ingresos Desde Como su única fuente De ingresos Desde 1995 A mi padre Le obsequiaron Un fragmento lunar Este año Por su cumpleaños Un regalo De la empresa De Dennis Moon States Ah El nombre De la empresa Ja 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 Ay Recordé todas esas veces En que había oído hablar De regalos parecidos Y pensé Lo absurdo que era Como podía Alguien ser dueño De la luna Decidí llamar a Dennis Y poner Mi cinismo Sobre la mesa Oh miren Este artículo Está bueno O sea que el tipo Llamó Le llamó Directamente A Dennis Para preguntarle Sobre la luna A ver Me gustaría Que ustedes Me digan En la caja De comentarios Que piensan De esto Es que yo estoy En una confusión Entre si es Lo suficientemente Absurdo Para ser una Idiotez O si es Lo suficientemente Absurdo Para ser Algo increíble Les digo Estoy superado Porque es algo Que no me espero O sea ¿Quién se espera Que una persona Está siendo rica Con la luna Si te pones A pensarlo Es algo estúpido Pero Es algo estúpido Pero inteligente Bueno bueno Ya vamos a seguir ¿Qué les parece Si les leo Si les leo Esta pues Entrevista Que aparenta ser Por teléfono Y les voy a dejar Por cierto Este artículo Aquí en la descripción Del video Por si quieren Entrar a verlo Está Está el texto Donde está El certificado Que avala Que la luna Es del padre De este tipo Que nos escribe Este artículo ¿Qué les parece Si lo leemos A ver Vamos a ver Dice Vince Vince se llama Esta persona Que llamó Para ubicarlos Y Dennis Dennis es la persona Que vende los terrenos En la luna Vince La persona que llamó Dennis El que vende los terrenos En la luna Ok Vince ¿Cómo Acabaste vendiendo Trozos de luna? Le preguntó Y Dennis Empecé a hacerlo En 1980 Cuando me estaba Divorceando Estaba sin dinero Y pensé Que podía ganar algo Si tuviera alguna propiedad Vi la luna Por la ventana Y me di cuenta De que ahí Había muchas propiedades Fui a la biblioteca Y miré el tratado Sobre Sobre el espacio Ultraterrestre Y el artículo 2 Y en el artículo 2 Que claramente dice Que ninguna nación Por aprobación Tendrá soberanía O control Sobre cualquiera De los organismos Descentralizados Descentralizados Es decir Que eran tierra de nadie Dice ¿Pero cómo la adquiriste? Le pregunta a Vince Rellené una solicitud De propiedad Para la luna Y los otros Ocho planetas Y sus lunas Perdón Y los envié A la organización De las naciones unidas Con una nota Que decía Que mi intención Era subdividir Y vender las propiedades A quien las quisiera Les dije Que si tenían Algún problema Legal con eso Que me lo hicieran saber Se pusieron De acuerdo En contacto Contigo Dice Vince Y nos dice Hope Nunca me contestaron Debería darles vergüenza Dice Nunca me he enfrentado A algún gobierno Para reclamar Mi propiedad Mucha gente Me ha dicho Que no tengo derecho A hacer esto Pero Esa es opinión De cada quien Dice Y dice Vince ¿Cuánto has vendido Hasta ahora? Nos dice Hope Bueno Este ha sido Mi único trabajo Desde 1995 Tipo Olga San Pero bueno Que es cuando Empecé A dedicarme De tiempo completo Hemos vendido 611 millones De acres De tierra de luna 325 mil millones De acres En Marte Y entre Venus Y Mercurio Unos mil Unos 125 mil acres Y se ve una foto Del tipo ahí Con su mapa lunar Y todo Dice ¿Quién compra Estas tierras? Le pregunta Vince Todo el mundo Responde Responde Hope Nuestro propietario Más joven Es un recién nacido En Alemania Y el más viejo Tiene 97 años Tenemos propietarios Que son políticos De todo el mundo Incluyendo 3 expresidentes De los Estados Unidos Jimmy Carter Ronald Reagan Y George Bush No No ¿Qué dice aquí? Ah perdón No vi ese punto No compraron Las propiedades Ellos mismos Los asistentes De Carter Y Reagan Compraron las suyas Y un cliente Compró la de George Bush Para dársela Tenemos clientes En 193 países En este planeta Y son más conocidos Como la unión Astrón Y somos más conocidos Como la unión Astronómica Internacional Dios mío Ay Dios mío No puedo creer esto Que estoy leyendo Ah es mujer Es mujer Vince Bueno Vince dice Si te soy sincera No sabía que era No sabía que era esto Que Que era eso De esos momentos Me revolví ¿No? Cuando lo busqué En Google Entonces Dice ¿Cuánto cuesta? Ay Dios mío ¿Saben qué? Soy malísimo leyendo No, no, no Lo que pasa es que no tengo lentes En este momento Y yo veo mal Y por eso estoy tratando De leérselos así Pero vamos Vamos a emitir Toda la lectura Porque es bastante larga Y en esta página Encontramos la luna Encontramos Pues la bandera De la luna Que es un poco extraña Vamos a Vamos a guardar la imagen Para ver si la uso de thumbnail Y ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta persona? Que pues se hizo dueña De la luna Porque sí Y se hizo dueña De Mercurio Porque sí Y se hizo dueña De Júpiter Porque sí Y no lo sé Es un poco extraño ¿No? Uno que iba Atallando en la tierra Por conseguir terrenos Y todo eso Pero vámonos a A verlo del lado De favorecerlo ¿No? Imaginemos que Se llegan a legalizar O legalizar Perdón Se llegan a comercializar Viajes espaciales A la luna O ¿Por qué no? Llegan a hallar la manera De habitar la luna Entonces Imagínense las personas Que compraron un terreno En 19 dólares Y ahora se enfrentan Con que el terreno Vale millones Estaría Pues sería como Una inversión a futuro ¿No? Aunque sinceramente Pues yo preferiría Comprar una Una pizza Y comprar un refresco A comprar un terreno En la luna Porque Es algo extraño ¿No? Es como que yo Para empezar Nunca voy a ver esto Otra cosa que me estaba Poniendo a pensar Es que ¿Qué pasará si el tipo muere? O sea Si el tipo muere Y Y Y el gobierno dice No saben que Aquí se hace lo que yo quiero ¿Cómo te pones a pelear tú Que compraste un terreno En 19 dólares Contra el gobierno? Y pues A este tipo ya no lo puedes demandar Porque va a estar muerto Entonces Es algo 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 muy inteligente Que hizo esta persona Y bien dicen por ahí Que hasta el mejor vendedor Vende piedras Entonces No lo sé No lo sé si Si sea bueno o no Pero vamos a dejar este tema Gente Porque ya me extendí mucho Con este tema Y ahora voy a platicarles Vamos a platicarles un poquito Vamos a platicar un poquito Sobre el canal Como ya saben Es costumbre Que pronto me ponga a hablar Sobre el canal Y bueno Ya se han dado cuenta Que ya he estado subiendo Otro material ¿No? Por ahí La semana pasada Pues subí Subí el especial Bueno No sé si es especial O no Pero el video especial Pues De Halloween Que en este caso Era un tema muy serio Pues era el caso De Petri Este joven Que mató a otro niño Pues por tibia ¿No? Y subí otras Otras cosas más Subí Pokex Games Que gustó bastante Y eso me da mucha felicidad Entonces Ya me di cuenta Que pues si La mayoría Si son gente Que tiene la mente abierta Y están dispuestas A ver otra cosa ¿No? Por ahí El día de ayer El día de antier Si hace dos días Ya me acordé Subí el video De Un video de 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 World of Warcraft Y aunque hay como 10 o 12 personas Que de plano Se metieron Y dieron su dislike Eh Hay 50 personas A las que les gustó El video Entonces es más que suficiente Para mi Para poder seguir subiendo videos Pero no voy a subir Solo de esos videos Ya les publiqué De hecho el programa Para esta semana Y como se podrán dar cuenta Tengo contemplado Tibia No se preocupen Antes solo subí Un video A la semana Ahora estoy subiendo Más videos Y no los obligo A que los vean Eh Por cierto Porque he visto Mucha gente Que por ahí me dice Que No sube tibia Mejor Este no sirve O no se que Entonces no Así no Pues no No funciona Al final de cuentas Yo subo lo que quiera Y mucha gente Me ha estado demostrando Su cariño De hecho cuando subí El World of Warcraft Me dio Me dio bastante gracia Porque me fijé En los suscriptores Y bajaron Hagan de cuenta Que bajaron Unos 10 suscriptores Pero Pero en la tarde Había como 30 nuevos Entonces ni siquiera Me di cuenta Cuando O sea Ni siquiera Se sintió La partida De esas personas Por un video Entonces Es bastante bueno No malo Que ya no llegaran Suscriptores Pero si van Pero si van a Seguir Llegando ¿Por qué? Porque Porque La verdad O sea Para serles sinceros No son tan aburridos Los videos No lo se Igual me gustaría Saber su opinión Aquí abajo Mucha gente Me ha dicho Oye Sabes que Pues Hazte otro canal Hazte otro canal Hoy subo otro material Pero gente Pues la verdad Es que No veo la necesidad De hacer otro canal Si ya tengo este ¿No? Y si puedo seguir Echándole a este Donde la gente Si va a ver mis videos Porque en los otros canales En otro canal Yo intenté hacerlo Y si Si hay gente Que mira los videos Pero 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 Es muchísimo menos El número Entonces aquí Puedo subir un video Que nunca antes han visto Y tiene por lo menos 800 visitas En el primer rato ¿No? Entonces Eso es bastante bueno Porque al final de cuentas Si hago un video Es porque Quiero que también La gente lo vea ¿No? Quiero hacérselo Llegar a la gente No solo Dejarlo atrapado En un solo lugar Y pues Eso Esa es la mejor manera No estarlo subiendo Esto Pero pues Eso Ya es un tema También interno Del canal Y vaya a ver Que hago Otra cosa Que les quería decir Es que Y ya se los había dicho Cuando tenía como 200 suscriptores Hace un montón de tiempo Es que quiero Hallar la manera Y si hay alguien Entre el público Pues que me apoye ¿No? Quiero hallar la manera De 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 Encontrar una página Una cuenta Donde ustedes Pueden subir Por ejemplo Sus pequeadas O algo así Sus combos Sus ideas a cazar Y después yo subir La narrada O sea Ponerme a narrar Lo que estoy viendo Invitar ahí Por ahí Por ejemplo A No sé A Arcadus O a Cinekick Para ponernos a narrar Lo que estamos viendo ¿No? Y este Y subirlo Subir este Pues ahora si que Que sus jugadas ¿No? Sus jugaditas Ahí Aquí al canal De Pues De Tibia ¿No? O también pueden Mandarme Battlegrounds De World of Warcraft Y ya aquí Los checamos Los analizamos ¿No? No hay problema Me pueden mandar Lo que quieran Que esté relacionado Con los videojuegos Que yo subo ¿No? Para Pues para saber Más sobre el tema Les cuento Otra noticia Gente Les digo aquí De una manera No formal Porque puede cambiar Pero les Este Les cuento Que Que probablemente La semana que viene Regrese Nuevo comienzo Esta serie Que ya conocen Ustedes Donde subíamos Nivel Yo y Cinekick En Antica Más que nada Les recuerdo Que Cinekick Era un invitado Era un invitado De la serie Y probablemente Siga siendo Un invitado En esta serie O quizás Sea un miembro Pero va a tener Un límite La serie Va a tener Un límite Porque No podemos Estar grabando Siempre Y además Porque Simple y sencillamente Como sabrán Ustedes Pues no podemos Darnos el lujo Ya de De hacer una serie Sin ningún sentido Entonces vamos a Ponerle un límite Ya sea que sea A nivel 50 O a nivel 30 Yo creo que va a ser A nivel 50 Y después Si queremos Vamos a Vamos a cambiar Las cosas ¿No? Una cosa Que también Otra De los temas Que quería hablarles Antes de Pues ya irnos Porque Como se podrán dar cuenta No tengo invitados Bueno Otra de las cosas Que quería decirles Es que Vamos a Vamos a A jugar en otro servidor Que no es Antica ¿Por qué me estoy cambiando Cada rato de servidor? Bueno Porque puedo Si se fijan Hasta donde yo me acuerdo Nunca les he dicho Que me sigan O sea que voy a Establecerme en un servidor Si ustedes quieren Hacerse un personaje En el servidor Donde yo estoy Adelante Pues no es un problema Porque yo ni siquiera Tengo poder alguno Sobre un servidor No Yo no tengo nada Que ver con los servidores Ustedes pueden Hacerse el personaje Donde quieran Pero no se decepcionen Si por ejemplo Me cambio de servidor Cada rato Yo soy una persona Que me estoy cambiando Mucho de servidores ¿Por qué? Porque tengo gente En muchos servidores Entonces Siempre me estoy cambiando Si yo un día Les digo que estoy Jugando en Shivera Voy a jugar un rato En Shivera Y luego después Me voy a ir a otro servidor Pero ya se queda El personaje en Shivera Por si después regreso Y cosas así Tengo tres cuentas Gente Y en las tres cuentas Tengo personajes En casi todos los mundos ¿Por qué? Porque si un día Se me ocurre hacer un evento En algún lugar Pues lo hago Si algún día Se me ocurre hacer algo En algún lugar Lo hago Entonces Más que nada Es porque Tienen que poner a verlo Del lado De que yo soy un youtuber No un jugador más Hace poco Estaba viendo En el twitter Un tweet Que hizo Itaker Donde le preguntaba A la gente Que cuánto tiempo Jugaba al día Y él le estaba contando Que desde que está en youtube Juega como una hora O hora y media A la semana O dos horas No me acuerdo cuánto decía Bueno Parece Parece descabellado Pero es verdad Cuando eres un youtuber Como yo Por ejemplo Que seamos sinceros No soy nadie Todavía me ha faltado muchísimo Pero pues ya tengo Fans o gente Que trata de ver mis videos O que me sigue Hermanos Amigos Como lo son ustedes Que me siguen O me apoyan Juegas muy poco Juegas muy poco realmente Por ejemplo Ustedes pueden creer Que como subo videos De Tibia Pues soy buenísimo jugando Y me la paso jugando Y no es verdad No me la paso jugando De hecho Juego muy muy poco Juego que serán Tibia lo juego Como de 10 a 15 minutos al día A menos que graba Entonces son 20 minutos Después de eso Viendo una edición Una preparación del video Preparar el thumbnail Y todo eso Ya lo subo Y ya es tarde Y tengo que hacer Mis deberes Pues mis deberes diarios Aquí en mi casa Y termino Pues termino Ya de noche Quizás jugando Otro juego Durante unos 10 minutos Por lo que Al día juego Se podría decir Así 30 minutos Al día Y eso es Todos los días Por ejemplo Cuando hay serie El nuevo comienzo Es de que grabo O sea Me pongo a grabar Y ya no juego Ya en todo el día ¿Por qué? Porque ahora sigue la edición Sigue preparar Sigue todo eso Y pues mi PC No me lo permite Una alternativa muy buena Que tienen los youtubers Es hacer directos Porque en el directo Juegas Y se queda grabado Y puedes jugar Uno o dos horas O sea Ya largas tu tiempo de juego Pero realmente Realmente es este Eso ya Yo no lo puedo hacer No tengo las posibilidades Para hacerlo Pues porque no tengo los recursos ¿No? Pero si me gustaría Que sepan bien eso Entonces no es Que me van a encontrar Siempre conectado a mi Y cosas así Porque siempre voy a estar Haciendo algo Para el canal Entonces Pues si Es este Eso es una de las cosas Que quería que ustedes supieran Para que no piensen Que me pasó De lanza O que estoy subiendo Monitos En servidores Haciendo los que se vengan Conmigo No yo no los estoy obligando Gente les repito Yo no los estoy obligando De ninguna manera Simplemente les estoy diciendo Les estoy Pues Pues diciendo Que estoy jugando Ahí porque también Me pueden mandar saludos Y pueden salir en pantalla ¿No? O más bien puedo Mandarle saludos Yo a ustedes Entonces A través de un video ¿No? Porque igual tampoco No soy muy dado A responder A los mensajes Que me llegan Porque de pronto Me llegan muchos O me llegan Cuando estoy grabando Y pues no los puedo responder Para que no No se Tampoco no se decepcionen O algo así Pero pues Esos son de los temas Que quería hablar con ustedes Estos temas Pues son totalmente Ajenos a la gente Que nos está escuchando Que no Que no juega tibia Así es que Vamos a dejarlos De un lado Vamos a dejarlos De un lado Para pues ya ir abriendo Mi despedida Este podcast Estuvo bastante cortito Bastante Pues como les digo Pequeño Por el simple hecho De que No 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 tuve chance No tuve oportunidad De prepararles algo Ya más 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 fuerte No más Más como es un podcast Como el de la semana pasada Pero Pues aún así Aquí estamos ¿No? Haciendo el intento Por entretenerlos un rato Por rellenarles dos oídos Un buen rato Disculpen Disculpen a todos Por no haberles subido el podcast Que me hubiera gustado subirles Que de hecho Quedó muy bueno Realmente quedó muy bueno Yo me Yo me entretuve mucho Escuchándolo Este podcast Que hicimos Se trataba sobre fobias Fobias estúpidas Y Y también por ahí Contamos relatos de nosotros Entonces Este Es algo Pues algo Algo Un poquito Que me baja la moral No haberlo podido subir Pero es que la verdad Si era muy mala la calidad Era muy mala la calidad Entonces pues mejor Mejor decidí Opté por Por no subirlo ¿No? Igual este Voy a ver si hago lo posible Para subirlo Más tarde O no sé Pero bueno Gente Me despido de ustedes Muchas gracias Por haberme escuchado Disculpen Por no haber subido Una versión en mp3 Pero pues no había más En estos momentos Nos vemos gente Nos vemos en el próximo podcast Muchas gracias Por haberme escuchado Y pues es todo Nos vemos En El podcast Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!